Grupo Cero Televisión Amigos y amigas, bienvenidos. Ya estamos en vivo y en directo de nuevo en el Teatrillo Grupo Cero, en este espacio dedicado al tango argentino, pero desde Andalucía, sí. Aquí con ustedes, la Marquesa del Tango, que ha hecho su viaje desde Andalucía para llegar a tocar un poquito el tango y compartirlo con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de Arte y Cultura Grupo Cero, que sigue imparable. Vamos a disfrutar los próximos minutos del repertorio que les he preparado para hoy. Les invito a que tomen asiento, que disfruten de este ratito, que participen con sus comentarios y que compartan en sus redes sociales, porque si somos más, podemos ser mejores. Así que seamos más y seamos mejores y ustedes formen parte también de ese crecimiento. Saludos a todas y nos vamos al tango. Este tango dedicado a Marlosada, que está en recuperación. Mariposita. Un pantoneo Con su resuello tristo La noche del cristal de la copa y del bar Y del tiempo que pasó Mi corazón Con su borracha emoción Y en otra voz La voz de la historia vulgar Dice en mi vulgar dolor Ay, cosita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario Con la cruz del mismo horror Te busco porque acaso Nos iríamos del corazón Vos te equivocaste con tu barullo De sedas palpitantes Y yo con mi barullo De sueños delirantes De ser un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo y vámonos Ni vos ni yo Sabemos bien qué pasó Ni dónde el bien ni el mal Tuvo un día final Y otro día comenzó Yo bebo más Porque esta noche vendrás Mi corazón Me nombrá que bebé Mucho, pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio Te busco por el centro Te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario Con la cruz del mismo horror Te busco porque acaso Nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu barullo De sedas palpitantes Y yo con mi barullo De sueños delirantes Ser un mundo engañador Volvamos a lo de antes Dame el brazo y vámonos Muy bien ¡Bravo! Muchas gracias De nada a todos También lo que era Están aquí acompañándonos en directo En el Teatrillo Grupo Cero Ya sabéis, desde Madrid Si queréis venir Poneros en contacto Con nosotros Y nos vamos A un foxtro Rubias de Madrid Betty, Peggy, Yuli, Mary Rubias de New York Cabecitas adoradas Que mienten amor Dan envidia a las estrellas Yo no sé vivir sin ellas Betty, Yuli, Mary, Peggy De labios en flor Es como un cristal La risa loca de Yuli Es como el cantar En el marantial Tú van a soñar El dulce hechizo de Peggy Y su mirada azul Y otro como el mar Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el teso de sus boquitas pintadas Frágiles muñecas Del olvido y del placer Rir su alegría Con un cascabel Rubio cóter que emborracha Así es medir Tú melena que es de plata Quiero para mí Si el amor que me ofrecía Solo dura un breve día Tiene el fuego de una brasa Tu pasión de ti Es como el cristal La risa loca de Yuli Es como el cantar De un marantial Tú van a soñar El dulce hechizo de Peggy Su mirada azul Lombo como el mar Deliciosas criaturas perfumadas Quiero el beso de sus boquitas pintadas Frágiles muñecas Del olvido y del placer Y en su alegría Con un cascabel Y nos vamos a estos retornos Que cada tanto uno tiene en su memoria A ese barrio Del cual no fuimos Bajo un cielo De estrellas Mucho tiempo después de alejarme Vuelvo al barrio Y un día dejé Con el ansia De ver por sus calles Los viejos amigos El viejo café En la noche tranquila y oscura Hasta el aire parece decir No te olvides Que siempre fui tuya Y sigo esperando Que vuelvas a mí En esta noche Vuelvo a ser aquel muchacho soñador Que supo amarte Y con su verso Te brindó sus penas Hay una voz Que me dice al oído Yo sé que has venido Por ella, por ella Qué amable Qué triste Es a la vez El corazón del arrabal Con sus casitas Y los árboles Que pintan sombras Sentir Que toda la nombra Que ganas enormes Me dan de llorar Esa Bajo un cielo Cubierto de estrellas Una sombra Parezco al pasar No he de verme Jamás con aquella Que tanto me quiso Y hoy debo olvidar En la noche Tranquila y oscura Hasta el aire Parece decir Para qué recordar Que fui tuya Si yo ya lo espero Que vuelvas a mí En esta noche Vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte Y con sus versos Te brindó sus penas Hay una voz Que me dice al oído Yo sé que has venido Por ella Por ella Que me hable Qué triste Es a la vez En la suelda Del arrabal Con sus casitas Y los árboles Que pintan sombras Sentir Que toda la nombra Que ganas enormes Me han de llorar Sentir De todo De toda la nombra Que ganas enormes Me han de llorar En la suelda ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias Saludos a todos Y a Cintia Bienvenida Y seguimos En esta tarde noche De tangos O Estés donde estés Aquí Nos metemos en ese ambiente Y nos vamos al tango De Celedonia Flores Margot ¡Gracias! 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 Y nos vamos al tango ¡Suscríbete! ¡Gracias! nada, que naciste en la cubre de un convento de arabal, pero hay algo que te vende y yo no sé si es la nada, la manera de sentarte, de vestir, de estar parada, o tu cuerpo acostumbrado a la espilcha de pecar, ese cuerpo que te marca los compases de talones, dejándome de apuntando en los brazos de un buen gil, mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán de Armenombil, son mentiras, no fue un guapo compadrón ni prepotente, ni un maleno veterano el que al vicio te largó, o robarte por tu culpa y no fue inofrentemente, merretín este bacana que tenías en la mente, desde el día que un jaillete de su día te afiló, siempre vas con los amigos a tomar finos licores, o a lujosos reservados el petito de Julien y tu vieja, pobre vieja, lava toda la semana, pa' poder parar la olla con pobreza franciscana en el viejo conventillo alumbrado que lo sé, yo recuerdo no tenías casi nada que ponerte hoy usas agua de cera con Rosita Rococo, me revienta tu presencia, pagaría por no verte si hasta el nombre te has cambiado como ha cambiado de suerte, ya no sos mi Margarita, ahora te llamas Margo ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! Bravo a estos grandes poetas. Y nos vamos a un tango italiano, al tango de Le Rose. Le Rose. Le Rose. San El Bo de la Rosa. Acompáñenme a este jardín donde suceden estos amoríos. Malá, la trade a los tres fiores, libriero un comenchón, los furambachis, carezadachi en mi corazón. Amo en la sesura, en bache ardente, en la fatre mar. Era su adolche de amor, susurra en mi orco sí. Amami, báciame con pasión, prendimi, estringimi con ardor. Collimi, la mi vida como un fiore, fiorige presto, presto muore. Yo soy para ti, mi amor. Amo en la sesura, en la sesura, en la sesura, en la sesura, presto a fiorir. Amo en la sesura, en la sesura, en la sesura, en la sesura. Estringimi con ardor. Collimi, la mi vida como un fiore, fiorige presto muore. Y sobre ti, mi amor. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Muchas gracias a estos italianos que son muy conquistadores, pero... Dejan a las chicas, loquitas. Y nos vamos a otro tango. Marioneta. 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 la piscina, la parra y el brosal si me parece verte la mullita corta sobre un banco empinadas la punta de tus pies los bucles de peinados y contemplando absorta los tigres que hablan y no quiero soy francés Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero con voz aguardentosa nos daba la atención tus ojos desplaciaban aquellas marionetas saltaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida nación los años de la infancia mi sueño ya pasado camino del olvido los tigres también nuevos y promesas tu oído acariciaron te fuiste de tu casa no se supo con quién vaya entre bastidores ridículo y mezquino lógica el decorado sencillo de tu hogar y voz en el broseño de un vivo destino sus frágil marioneta que baila sin cesar arriba arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la atención tus ojos estacion Aquellas marionetas Que saltan y malaventan Rendiendo en tu alma inquieta La cálida emoción ¡Bravo! Gracias Nos vamos a un aprendizaje necesario Cuando el amor no es de tu conveniencia Besos Brujos Déjame, no quiero que me beses Por tus cuentas Y sufriendo la tortura De tus penas Déjame, no quiero que me toques Me lastiman esas manos Me lastiman y me queman No prolongues más mi desventura Si eres hombre bueno, si lo harás Deja que prosiga mi camino No te lo pido a tu conciencia No te puedo amar Besos brujos Besos brujos Que son una cabena De desdicha y de dar Besos brujos Yo no quiero que mi boca maldecida Yo no quiero que mi boca maldecida Traiga más desesperanzas En mi alma, en mi vida En mi alma, en mi vida Besos brujos Así pudiera arrancarme de los labios Esta maldición Deja que no quiero que me beses Yo no quiero que me toques Lo que quieres, lo que quieres liberarme Nuevas esperanzas en tu vida Te traerán el dulce olvido Pues tienes que olvidarme Deja que prosiga mi camino Que eres la salvación para los dos Que ha de ser tu vida al lado mío El infierno y el vacío Tu amor sin mi amor Besos brujos Besos brujos Que son una cabena De desdicha y de dar Besos brujos Yo no quiero que mi boca maldecida Traiga más desesperanzas En mi alma, en mi vida Besos brujos Así pudiera arrancarme de los labios Esta maldición Que inconveniencia Como esta otra De cosas absurdas Que pasan en la vida Dos personas que se aman Y no se pueden encontrar Y nos vamos a despedir hoy Por un tango Que es un vals Que se llama Absurdo Y van a ver por qué Que tiene ese título Ayer estaba recordando Tu casa Mi casa Portal donde la luna se aburrió esperando Cerrón donde el antiempo se perfuma y pasa Y al ver que nos pusimos viejos Y estamos más solos Siento un mal Siento un piano llorar Y me pongo a pensar Sin llorar de amor Era la era primera Que apaga la ojera Y enciende el rubor Una noche Te acuerdas un beso Debajo del cerezo Se llama nuestro amor Pudo el amor Ser un nudo Más dudo que pudo Luchando vencer Una casa Era pobre Y otra rica Fácilmente se explica Que no pudo ser Una casa Era pobre Y otra rica Fácilmente se explica Que no pudo ser Y así Por el recuerdo Lloro Tu casa Mi casa Tu amor Que está manchito En un estuche de oro Mi amor Que al fin de dar Se quedó sin brazos Y al ver Que nos pusimos viejos Y todo Fue en vano Siento un mal Siento un piano Llorar Y me pongo a pensar Si no llora de amor Era la era primera Que apaga la ojera Que apaga la ojera Y enciende el rumor Una noche Te acuerdas un beso Debajo del cerezo Se llama nuestro amor Pudo el amor Es el nudo Más dudo Que pudo Luchando Vencer Una casa Era pobre Otra rica Fácilmente se explica Que no pudo ser Una casa Era pobre Otra rica Fácilmente se explica Que no Pudo ser ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias Este ha sido El recital Del tango argentino Desde Andalucía Para hoy Seguimos El próximo sábado Como siempre Aquí En Grupo Cero Televisión Y en el Teatrillo El Grupo Cero Está aquí En la Plaza de España Que si ustedes Quieren venir aquí A Madrid Plaza de España Venir al Teatrillo Ver los espectáculos En directo Se ponen en contacto Con nosotros Y le damos Las señas Aquí cuantos más Seamos mejores Y ahí También Sigue la programación De Grupo Cero Televisión En unos breves En unos breves momentos Estamos aquí De nuevo en directo En vivo y en directo Con Clemence Lunís Que canta poemas De Miguel Oscármenes Así que Vayan a tomarse un refrigerio Y nos vemos enseguida Para cantar Con Clemence Un saludo Gracias amigos ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 917581940 El lema de Grupo Cero es Si somos más Podemos ser mejores Cada semana Quedamos Conocemos a poetas Nos intercambiamos Reflexionamos juntos Siempre en buena compañía Para leer Aprender a leer Y escribir poesía Es un reto muy bonito Nos encontramos Una vez a la semana Y la verdad es que Está muy bien Como dicen los poetas Cuantas más palabras Se tengan Mejor se vive Poco a poco Vamos construyendo Una visión Y una propia voz Incluso poética La poesía Es la verdadera historia De los pueblos Voy perdiendo la vergüenza Al expresarme Porque también el grupo Hace que se soporte eso A mí el taller de poesía Me encanta Os recomiendo Bastante Si todo está destruido No caben dudas La única posibilidad Es poética Es una experiencia Nueva Es una experiencia No caben dudas Eh No indications A pensere Gracias. Gracias. Gracias.